Buenas, buenas, buenas queridos taberneros y niños a canal nuevamente muchachos porque se develaron las últimas cartas de la expansión y como no iba a ser video tengo el tiempo, vamos a hacerlo, los muchachos quieren verlo, los muchachos están hypeados como sienten esta expansión muchachos, para mi la verdad, a ver, hype no tenía mucho pero la verdad que las cartas que vamos a ver ahora muchachos, que develaron hoy y bueno, lo que pasa es que ya develaron todas las anteriores y un poco como el que el hype pasa pero van a ver estos muchachos que son buenísimas, al menos divertidas seguro después veremos si están fuertes o no, si van a ser meta o no y eso también lo van puntando ustedes, fíjense en comunidad que subo todas las legendarias cada día dos legendarias para que vayan poniendo su puntaje y después puedan hacer la tier list comunitaria muchachos, aguante los pibes 3 de maná 3-3, le falta un puntito de salud, mientras este birro está en tu mano juega 3 cartas de otras clases para revelar la forma real de velarok mientras está en tu mano, o sea, esto no hay que jugarlo nunca hasta que juguemos las 3 carticas es una carta muerta, se puede decir pero, ¿qué va a hacer? a ver, ¿qué nos va a dar? si vale la pena hacer eso miren, va a salir un velarok el falsario, 3 de maná 3-6, esto ya duplica la salud tiene cargar muchachos no era que cargar no iba a existir más en Gerto, no iban a sacar más cosas con cargar cuidado con esto, con paso de la sombra porque siempre que haya carta con cargar hay que salen combos locos OTK y bueno, este puede ser uno de ellos cargar, ¿qué dice? después de que ataca, devela una carta de otra clase y cuesta 3 menos bastante bien, ¿no? 3 de maná 3-6, es buenísima tiene cargar, devela, hace de todo es genial esta carta pero claro, antes tenés que aguantártela en tu mano estar en tu mano y jugar 3 cartas de otras clases claramente es para el arquetipo que juega el arquetipo de pícaro ladrón o sea, con cartas de otra clase así que esto va a estar divertidísimo este es otra, ¿ven? me dan ganas de probar esto también este tipo de mazo porque son súper divertidos así que encantadora esta ¿qué dice? su táctica de manipulación metieron a roca sangre en un embrollo de la cual no puede salir bueno, vamos a ver si habrá este este muchacho será de World of Warcraft porque me gusta traer de vez en cuando el lore, ¿no? de las cartas ahí en también en en el canal en short tienen el lore de las cartas que suelo subir y tenemos esto, muchachos esto que vi la gameplay quería conseguir la gameplay no la conseguí todavía es buenísima la gameplay de todas estas legendarias que salieron fíjense, elemental bueno, para mago elemental ojalá que ande también 6 de maná, 6-5 le faltaría un poquito de salud también grito de batalla roba un elemental ok, lo divide en dos mitades ¿what? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo es esto? bueno, lo que se vio en la gameplay es que roba ranearos ranearos es un elemental ¿y qué hace? sabemos que ranearos es 8 de maná 8-8 bueno, lo divide en dos ¿cómo? vas a nacer dos cartas que dividen a la mitad sus estadísticas entonces, vamos a tener dos ranearos de 4 de maná con 4 de ataque con 4 de salud y el efecto en vez de 8 saben que ranearos a final del turno hace 8 de daño un enemigo aleatorio va a ser 4 o sea, todo dividido ¿no? o sea, en vez de tener una carta tienen dos ¿eh? es conveniente no es conveniente y bueno en turno 6 sacó esto sacó ranearos ranearos en turno 8 no lo puedo jugar en turno 7 perdón entonces podría sí jugar un ranearos de 4 de maná ¿qué sé yo? muchacho la verdad veremos habría que ver todos los elementales ranearos fue el ejemplo que creo que es el mejorcito ¿no? a ver viento furioso por ejemplo el amiguito Alarkir ¿no? Alarkir que también viento furioso y bueno ese saldría ¿con cuánto saldría? muchacho ese porque tiene 3 de ataque ¿no? si no me equivoco viento furioso bueno todo todas las estadísticas todo a la mitad es media complicada la verdad que esto lo complicaron un poquito pero bueno habrá que probarla a ver qué onda muchacho en los elementales pero claro miren esto papá mira esto elemental bestia ¿de qué estás hablando Willy? 4 de maná 16 16 acometida provocación dormida por 8 turnos se terminó la partida papá en 8 turnos ya perdiste querido escava para despertar 2 turnos antes ahora sí ahora sí claro excavando el mazo de excavar bueno ahora sí acometida provocación dormida quiero jugar esto en turno 4 para ir excavando y después despertándole cuando se despierte tenga problemas la verdad todo lo que es dormido no se jugó nunca díganme una carta que se juega bueno sí alguna que otra se ha jugado sobre todo los turnos 1 los turnos 1 el de turno 2 me acuerdo de cazador también que se jugaba que despertaba en dos turnos muy poco se ha jugado dormido muchachos y esto no dormimos una siesta de aquella saben la siesta que no dormimos 8 turnos pero claro la onda es excavar pero la veo muy lenta muchachos que dicen usted está la insignia esa después a ver si la puedo mostrar 7 de maná 4-4 miren esto está genial camorristas de tierra sin hospitas dale con la silla dice grito de batalla empieza una gresca ok la gresca conocemos la gresca sí la conocemos este birro siempre gana si excavaste dos veces esto es genial esto es una pelea es igual que la pelea en forma de esbirro pero si excavaste te aseguras que esto quede que gane siempre y si no excavaste bueno comienza una gresca amigo o sea sí claro prefiero la pelea que vale 5 claramente pero bueno esta vale 7 y te da la posibilidad que si excavaste en un mazo excavaciones claramente podamos asegurarnos que ganamos la pelea o sea va a quedar siempre esto interesante interesante lenta lenta claro que sí pero bueno en un mazo excavaciones podría llegar a andar un mazo controlero excavaciones además de tener pelea tener esto también y seguir controlando mesa 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 Teresa así que bueno que más tenemos bueno esto ya lo vimos hoy ya lo mostré en el video anterior que también cambia los poderes héroes renito vayan a ver el video que subí hace un par de horas también y que más tenemos muchachos y después me quedaba me quedaba algo en el tintero me quedaba en el tintero no me quedó no me quedó sí tendría que ir a twitter creo creo que tendría que ir a twitter porque está la carta está la carta de de guerrero ¿no? de las excavaciones la famosa 5-5 sí, sí, sí está esa la vamos a ver en twitter ahora la 5-5 muchachos de twitter vamos a ver sepan disculpar la lentitud del asunto a ver si la encontramos si no la encontramos cancelamos acá no hay ningún problema sacame esto papá ahí estamos ahí está la fotito vamos a mostrarle esto espera, espera vamos a ver la gameplay de reno vamos a ver la gameplay de reno que me pareció genial acá está es esta ¿no? el battleground acá está miren esto muchachos ahí va la gameplay esto tiene que ser así chau mesa y ahí ¿eh? esto ya lo habían visto un poquito antes sí, sí ahí está el poder de héroes si tuviésemos birro nosotros elimina los del rival no los nuestros ¿eh? así que encantador y después quería mostrarle a ver si está el amiguito el amiguito este ¿no? acá están acá están todas miren bueno estas las anteriores ya lo vimos ¿no? 4 de mana 5-5 grito de batalla descubre 2 minions de coste 8 hilos sin boca ¿vale la pena o no muchachos de excavación? ¿vale la pena o no excavar? imaginate 2 King Crash un King Crash un Alakir imaginate lo que vaya a la cara tremenda tremenda bueno son todas tremendas ¿no? la verdad que son muy buenas bueno la de DK en su momento creo que la vimos creo que no la mostré nunca la de DK ¿no? grito de batalla resucita tu minion más alto ¿no? sí el costo tu minion más caro más caro de costo ¿ok? le da más 2 más 2 renacer y lifesteal muchachos resucita resurrección y se viene de DK resurrección así que bueno muchachos acá vamos a terminar y espero que les haya gustado las revelaciones y bueno mañana vamos a ver si hay más novedades y habrá videito también si las hay nos vemos la próxima si va